El juicio contra nosotros dos no debería de haberse producido. Se basaron en mentiras obvias por parte de la policía. Obvio para todo el mundo desde el principio. Aún así, nos hemos enfrentado a este juicio falsa, sin reconocer el juzgado como institución de justicia. Además de la denuncia, pasamos 10 días en la cárcel provisional, teniendo que pagar una fianza para salir de ahí. La preparación del juicio ha sido costoso y ha requerido mucho tiempo, viajes en público. Además de ser mentira, la petición de tres años y medio de cárcel por un contenedor quemado nos parece completamente exagerada. Es la misma farsa que serán los juicios que vendrán relacionados con su juicio. Su único objetivo es atacar, criminalizar y destruir el movimiento social aquí, y la solidaridad internacional con ella. Como centro social, cultural y político, Kukucha ha tenido una importancia vital para el barrio e incluso fuera de él. Durante 13 años ha sido un lugar de autogestión colectiva fuera de la influencia estatal. Un lugar fuera del sistema capitalista. Siendo un sitio donde muchos gastes pasaron parte de su juicio. Los mayores también tuvieron su sitio allí, disfrutando de las actividades y posibilidades. Para Bilbao era un juego cultural y no comercial. El desalojo de Kukucha no era simplemente el desalojo de una casa ocupada. Era un ataque contra los y las vecinas del barrio y contra sus necesidades. La brutalidad policial durante aquellos días ha sido un aviso en contra de cualquier forma de organización desde abajo. Seguimos con la solidaridad internacional. ¡Mucha obrera! El juzgado de lo penal número 5 Bilbao asuelve a Rafael y a Florian de los delitos de daños y desordenes públicos por los que se les pedía hasta tres años y medio de prisión, más deducaciones, más multas pecuniarias, etc. Les asuelve y lo más importante que nos parece es el abandonamiento. La acusación se basaba en un atestado de la Archancha según el cual Rafael y Florian fueron arrestados el día 21 de septiembre, es decir, el día del desalojo de Kukucha. A las 10 y media de la noche, una carga contra el concierto que se celebró aquí en la fuerza de Recalde y en aquel momento en el atestado policial lo que fueron enviados a la prisión de Basauri, fueron y estudiaron en el proceso profesional una semana, dos días en comisaría, una semana que se produjeron en el proceso profesional y salieron bajo una ciencia de 1.1 cada uno y la acusación era que a las 6 de las dos agentes de la Archancha que formaban el atestado y que declararon exactamente lo mismo en el juicio, dijeron que ese día a las 6 y cuarto de la tarde Rafael y Florian habían prendido fuego, formaban un grupo de cuatro personas y lo habían prendido fuego a un contenedor en Guadalajara. En este caso, el conseguir la solución de estos dos jóvenes ha sido relativamente fácil. De interpretar como que se limpió, cada cual que lo interprete como quiera, pero desde luego lo que pudimos demostrar relativamente fácil fue que a las 6 y cuarto no se quemó ningún contenedor en la calle Gordóniz. El contenedor que se quemó en la calle Gordóniz, que nos pudimos estar con fotografías y sobre todo con los informes de los bomberos, se quemó a las 22.14.4 horas de la Archancha. Y luego, otra cosa muy llamativa y que también recoge la juez en la sentencia, es que los agentes de Archancha recordaban perfectamente todos los aspectos rodeados a esta detención que venían en el atestado, pero no se acordaban prácticamente de nada más de lo que no venía en el atestado. Según uno de los agentes, la detención se produjo 20 minutos después de que se quemó un contenedor y según otro de los agentes, cuatro horas después. En este caso ha sido relativamente fácil, pero lo que viene a demostrar, primero, es que, y un poco lo que nos preocupa es, de cara a los siguientes procedimientos que va a haber, hay 80 personas en estos momentos que van a ser, pues, en principio imputadas por los sucesos ocurridos en aquellos días en varios procedimientos. Luego, os puedo facilitar un pequeño instado. Va a ser un juicio de faltas contra el orden público y se celebrará el 27 de septiembre próximo. Aparte de esto, hay 24 personas imputadas por los incidentes del día del derribo, del 23 de septiembre a la tarde, en el barrio de Recalde, contra las cuales es posible que haya peticiones, igual que contra ellos dos, de daños y desordos públicos, pero además es posible que haya alguna petición de atentado contra la autoridad. Y otro tanto va a ocurrir en el procedimiento, digamos, en el procedimiento que dio origen a todos los demás, que es el del propio procedimiento contra la ocupación de Recalde, y en el cual, además de a las tres personas que se identificaron en un primer momento, se han unido las 23 personas que fueron arrestadas en la azotea, y en las cuales, contra las cuales es posible que además del delito, del resulto delito de usurpación, existan acusaciones por resultos delitos de atentado y resistencia. Cosas que se han declarado en sede judicial delante de un juez, que yo creo que se puede decir que tal y como ha ocurrido con el atestado en el caso de Rafael y Floriano, no se corresponden con la realidad de lo que ocurrió, cada cual, se han equivocado o han mentido, cada cual que haga la interpretación que quiera, pero no se corresponden en absoluto con la realidad. Y en concreto, el responsable del operativo del desalojo de Cucucha dice que el declarante, que al aproximarse al edificio andando, después de apearse del vehículo policial, estamos hablando del día 21 a las 15 de la madrugada, vio como les lanzaban objetos como un inodoro, otro que cree que fue una pieza sanitaria distinta como un lagavo, tubos de hierro de unos 3 metros de largo, pintura, sacos de cemento, bloques de hormigón, el otro agente declara exactamente lo mismo, le unen rollos de tela asfáltica, y yo creo que todo el mundo fuimos desvíos a algún medio de comunicación, incluso estuvo presente antes de que llegara la policía, tenía la cámara instalada, antes de que llegara la policía, un lagavo además se cae de una azotea, no se desintegra, queda ahí, y ahí no se tiró, pues se tiró, ahí está, ahí está, como pintura, harina, agua, y ahí están las imágenes. Entonces, la preocupación nuestra es, ¿qué ocurre con todas aquellas otras acusaciones que se van a hacer contra esas 80 personas que no vamos a poder ser tan fácilmente capaces de demostrar que no son ciertas? Lo que tiene a poner en cuestión esta sentencia es la objetividad e imparcialidad de la chancha en este caso. Pensamos que, esperemos que esta sentencia sirva de cara a posteriori a los procedimientos, se ponga en cuestión la validez de estos atestados judiciales y a lo que yo digo, que lo que quise la chancha no vaya a misa.